María Belén Carvajal es una pequeña calameña que logró posicionarse en el octavo lugar del 32º Festival Panamericano de Agénderes de la Juventud 2022 de Uruguay, luego que se clasificara el certamen al obtener el segundo lugar del nacional de esta disciplina. Representar a Calama me sentí muy feliz por haber presentado al Panamericano y bueno, con el lugar que saqué no me siento tan conforme porque siento que podía haber llegado más alto. He jugado desde los nueve años, casi nueve años, y lo llevo jugando hasta ahora y pensé con mi papá. Mi papá juega, jugaba y desde los cinco me enseñó las piezas. Y desde ahí lo dejamos porque mi papá pensaba que me iba a hacer un trauma y todo eso y después ahí volvimos a retomar cuando tenía nueve años. Y ahí me inscribió a la cadena de ajedrez y ahí después me gustó y me encantó. La promisoria figura del deporte ciencia, quien estudia en la Escuela Presidente Balmaceda y que con todo en el apoyo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social para costear el viaje, se prepara para sus próximos objetivos en su corta carrera y también piensa en su futuro y en lo que le gustaría enfocarse. Solamente yo digo que es mi estudio, esforzarme casi cada día y estudiar. Y me dedico casi igual, o sea, me dedico al ejedrez y me gusta sobre todo. Mi objetivo este año es, el sudamericano, querer salir en podio. Ahora me voy a, como ya sé qué nivel tienen todas las chicas, ahora voy a estar con más fuerza, mucho más fuerte y quiero salir a un podio. Sí, pues dedicarme al ajedrez y a otras cosas igual, por ejemplo, como robótica y ciencia. Sí, porque el ajedrez, o sea, sobre todo si te gusta, nunca vas a querer salir de ahí porque el juego te va a atrapar. En lo que respecta a la disciplina, la representante del Club Reyes del LOA y de la Corporación Municipal de Deportes se preparará para enfrentar nuevos desafíos junto a sus profesores, quienes dieron cuenta de su gran potencial, siendo considerada incluso como una potencia nacional de esta actividad. Bueno, se viene el regional del Instituto Nacional de Deportes, donde Calama va con cuatro representantes. Se vienen también los torneos regionales, circuito de Antofagasta, circuito escolar de Antofagasta, donde vamos a seguir participando. También viene la preparación de IRT y la preparación de los chicos es lo que va a ser el próximo nacional. También tenemos la mira ahí en el Panamericano de Paraguay, en el cual esperamos poder financiar y llegar con dos chicos. ¿Cuánto es el nacional? El nacional es en el mes de octubre, es un proceso clasificatorio. El regional se va a jugar aquí en Calama, en agosto, donde van a pasar solo dos hombres y dos mujeres. Entonces, el desafío de Belén este año es retomar lo que hizo Camila Ramos, que fue campeona regional. Y este año también queremos una calameña como campeona regional. Y tenemos también las cartas con García, que es del Colegio San Ignacio, y con Jonathan Navas, que también es uno de los grandes representantes, junto con Santa Cóndorí. Y también tenemos un tercer lugar de Calama envidiable, como es la Aratencio. Y esperemos que el otro año la competencia sea aún más reñida que este. De esta forma, el Deporte Ciencia continúa entregando buenas noticias para Calama y por lo mismo el itinerario del año contempla los torneos mencionados, donde se busca que los valores calameños puedan seguir cosechando triunfos y grandes presentaciones. ¡Gracias!